Se estima que un 35% promedio nacional bajo la producción en el sector ganadero ante la falta de invierno catalogado como un golpe fuerte es por ello que productores buscan estrategias como la conservación del forraje para la alimentación del ato en época seca, dijo César Cordero, coordinador técnico de Faganic. Lo más afectado es el corredor seco, verdad, lo más afectado es el corredor seco sin embargo también en la zona húmeda también se tiene que preparar para la alimentación del verano pero donde más se ocupa la conservación de forraje y todo es en este corredor seco y es donde más está afectando o ha afectado o ya afectó la sequía el ganado ha perdido peso, verdad, de tal manera que se disminuyó la producción de leche se disminuyó los ingresos del productor, verdad, y con los insumos también elevados el productor está bastante golpeado y esta sequía lo viene a golpear más y si no se prepara para el verano más golpeado va a salir. Noticias 12, Darlen Tellez.